La Secretaría de Marina Armada de México, como Autoridad Marítima Nacional en Funciones de Guardia Costera, informó que este jueves personal adscrito a la octava región naval con sede en Acapulco, Guerrero, en coordinación con la decimozona segunda zona naval ubicada en Salina Cruz, efectuó el aseguramiento de una embarcación tipo sumergible con cuatro tripulantes a bordo en posesión de presunta droga frente a las costas de Bahías de Huatulco en Oaxaca. Esta acción se llevó a cabo tras una operación de patrullaje aérea y marítima con apoyo de una aeronave tipo King Air de la Armada de México, desde donde se avistó una embarcación sospechosa tipo sumergible con cuatro motores fuera de borda, por lo que con apoyo de dos unidades de superficie de esa institución, se procedió a efectuar la inspección de citada embarcación, logrando la detención de cuatro presuntos infractores de la Ley de Nacionalidad Colombiana, quienes traían a bordo 106 bultos conteniendo en su interior polvo blanco con características similares a la cocaína. Las personas detenidas a quienes les fue leída la cartilla de derechos humanos, así como la embarcación y presunta droga aseguradas, serán puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de las autoridades competentes para determinar el peso ministerial y hacer las pruebas pertinentes, así como integrar la carpeta de investigación.